Vamos a repasar a los complementos del verbo. Ustedes deben decir que el complemento del régimen nos entra, ¿no? Que nos entra en la cabeza bien. ¿Qué explica la profe del complemento del régimen? Tenéis dos opciones. O aprendéis de memoria la lista de sacos de edad. Es una opción. Todos los verbos que aparezca ahí son complementos del régimen. O no, no es imposible. Imposible no es. Tenéis dos opciones. O la aprendí de memoria. O aprendí las características que tiene. Por ejemplo, tú para saber lo que es una rueda no te tienes que saber todos los modelos de ruedas que hay. Ni todos los tamaños. Ni todos los dibujos de las ruedas. Tú que sabes una ruedas. Es redonda y que tiene una goma. Por las características que distingue el complemento del régimen son que empieza con una preposición No. Ahora te voy a poner siete distintas que no son de para que te calle la boca. ¡Tasca! Es que uno se acostumbra a la ley, ¿no? ¿Y? ¿Y qué es? Empieza con una preposición. ¡Y! Lo pide, nos lo exige. ¿Qué va con esto? Pues por un ejemplo. Hay verbo, por ejemplo, contar. Yo cuento. Significado. Yo cuento ovejas. ¿Vale? Ovejas, ¿qué es? ¿Qué función hace? Complento directo. ¿Qué diferencia hay de eso con esto? Yo cuento con Alejandro para que estudie. ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay? No. Es para que... Pero hacernos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? que aquí el verbo significa algo distinto yo si digo, yo cuento con Alejandro yo no estoy diciendo que yo diga un Alejandro, dos Alejandro, tres Alejandro no, está diciendo que tú quieres que él haga algo, que sabes que él va a hacer algo, ¿vale? ahí está entonces, el verbo tiene distinto significado y si yo hago la pregunta si yo quisiera responder Alejandro, ¿tú qué me preguntarías? voy a gritar, ¿eh? si yo quisiera que la respuesta fuera Alejandro, ¿tú qué me preguntarías? ¿con quién? voy a gritar, ¿eh? ¿con quién cuentas? con Alejandro pues esta es la diferencia que aquí la pregunta es de una proposición sin embargo, yo cuento ovejas tú que me preguntarías ¿cuántas ovejas cuentas? no ¿qué cuentas? ¿qué cuentas? aquí no hay proposición entonces, los verbos que tienen una proposición y que el verbo la exige si no, no tienen significado son verbos que tienen complemento de régimen y ahora vamos a darle pero hemos dicho ¿son condenos? pues no los A con A por ejemplo se aferró ¿tú qué me preguntas? si digo, se aferró ¿a qué hizo? ¿a qué se aferró? ¿la A? José Luis yo cuento con Alejandro para estudiar si el cuento ese solo significara una cosa eso sería con Alejandro con el endocrinidad de compañía entonces sí, sí, pero no aquí no ahí cuento sería ya no es sustantivo si fuera yo voy con Alejandro si sería de compañía si yo digo ¿se conformó? ¿ustedes qué me decís? ¿con qué? ¿con qué se conformó? ¿qué estáis hablando ¿de la película esa? ¿qué? ¿cómo te voy a contar cómo acaba la película ella? buena ¿qué película? contacto no te la voy a contar dígame ¿de qué curso? ¿tú tienes clases por la mañana? lengua segundo tendría que venir a las nueve un poquito tarde ¿te viene bien? ¡oh! complicado está complicado está complicado le estoy dando una sábana los fines de semana los sábados a las doce los sábados y los domingos porque no pueden venir entre semanas si te quiere venir ¿te conformó mañana? vale venga que bien se conforma con no siempre es la preposición de lo menos ¿cuál sería el complemento de de bienes con tres millones a su amor otro ¿qué? ¿otro? con otra preposición distinta en en alguna que tenga en también ¿viene aquí o qué? ah vale la han mirado vale vale se inspiró en ¿en quién? se inspiró en la mesa redonda otro otro hemos dicho ya en a con otro más entonces ya la tenemos me inclino sobre por no dejarte salir por no dejarte salir por no dejarte salir por no hoy le he enseñado por no a menores ¿eh o no? ¿sobre dónde? ¿hay alguna que tenga sobre? ahí es de lugar ¿cómo? de lugar ¿hablaron sobre 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 qué? sobre el terrorismo sobre la película bueno ahí está cuando pillas el humor entiendes la diferencia ¿puedo borrar esta? ¿borro? una pregunta ¿qué significa aferrarse? agarrarse a algo aferrarse a una última esperanza se aferró la vida hablaron sobre la película ¿vale? ¿cómo ha sido la frase que tú has dicho que te has reído? hablaron ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? que la mesa es un lugar que aquí sobre la mesa es un complemento sustancial de lugar depende porque aquí podemos hablar sobre la mesa y podemos decir oye tenemos que comprar una mesa nueva ¿lo oye o no? si si yo digo tenemos que comprar una mesa nueva estamos hablando sobre la mesa pero no tenemos que estar hablando sobre la mesa ¿vale? ¿veis la diferencia? no hablaron sobre la película me cojo DVD y me eso encima me pongo a hablar ¿vale? el rey y menciar a todos los demás cinco ladrillos y un metro diez ladrillos dobles ¿no? ¿cómo? un metro de un cinco ladrillos si pongo diez ladrillos dos ¿el qué? hablo hablaron sobre la película una metonimia ¿por qué? porque no no se va a poner la película para hablar o sí no estaría curioso te compro un montón de DVD de los vengadores y digo vamos a hablar sobre los vengadores y me eso sobre los vengadores y ya está